hola 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 amigos como están espero que se encuentren bien hoy me encuentro aquí en las calaveritas un santuario ya que esta zona de aquí es muy conocido santuario las calaveritas al final de la cuesta de ambos sentidos tanto de pescadores como de distrito de atico a la altura del kilómetro 744 se ubica santuario las calaveritas y también compré unas velas para aprender adentro ahí en los tantitos que bueno yo tengo fe en el cruz de motupe y justamente aprender ahí y también a muchos de ellos que a veces hay unos santos que están sin prendida las velas los prendo ya que así de esa forma trato de que todos los santitos que están aquí en esta capilla estén prendido encendido las velitas en su donde se ponen las velas amigos estoy en interior ya que como pueden observar hay muchos santitos aquí adentro como están viendo hay una imagen de imágenes de todos no de mayor de muchos santitos como se podría el patrón patronos o también vírgenes no por ejemplo virgen de copacabana virgen de chape son muy conocidas aquí en el sur del perú también por la cusco también creo que es este señor de huanca también en el norte está el señor de ayabacas también esta cruz de motupe son más conocidas no todos estos santitos que he mencionado y muchos más aquí en esta capilla están nosotros los camioneros siempre venimos aquí a pedir nuestra bendición y también que nos cuide de todo lo malo que puede haber en la carretera y así continuar nuestro viaje para todo destino amigos miren ver hay muchos santitos esto es un santuario llamado las calaveritas según cuentan que las calaveritas tres calaveritas la leyenda que es estos tres calaveritas pertenecieron a tres soldaditos es decir niños soldados que pelearon por por el perú en la guerra con chile murieron en la batalla quedando sus cuerpos en medio del desierto de esta zona amigos las calaveritas fueron encontrados por los obreros que construyeron la panamericana sur en el siglo 20 quienes construyeron una gruta a pie de esta carretera y las colocaron ahí y desde ahí se encuentran las calaveritas y dejaron algunas ofrendas la gente de los que vienen aquí a este santuario los que pasan siempre los trae alguna otra cosa no por ejemplo traen cervezas aguas gaseosas por ejemplo ahí estamos viendo algunos panes que dejaron no es un guagua no que lo llamamos aquí en el sur del perú guaguas también como pueden observar hay muchísimas velas están prendidas por todo lado y muchos más santos también hay y estamos llegando ahí a las tres calaveritas según la leyenda dice que ellos eran tres soldados no que combatieron en la guerra con chile defendiendo a perú y después de muchos años encontraron unos obreros que construyeron la panamericana sur en el siglo 20 a esos tres calaveritas y construyeron una digamos tipo una capilla pequeñita y pequeñita y los colocaron ahí y desde ahí viene esta digamos este santuario las calaveritas amigos miren ve les cuento que aquí las velas que están observando están prendidas todo el año están prendidos amigos nunca se apagan las velas ya que muchos vienen acá a pedir digamos sus deseos y muchos también tienen aquí algunos fotos de los que dejaron seguramente algún recuerdo o algo y traen unos cuadros o sea de todo traen aquí amigos y también esta capilla es muy famosa no ya que calaverita es muy conocida aquí en la ruta hacia el sur del perú y y y y y Hay imágenes de todos los santos y también a las vírgenes que se encuentran aquí. Como sabemos que la población peruana es muy católica, ya que por esa razón aquí muchos vienen y dejan sus velas prendidas acá a su devoto, a su santo o a los que tiene fe. Pero igual aquí como están observando, miren, hay unas imágenes muy hermosas y también traen lo que es coca, fotos, recuerdos, o sea, infinidad de cosas. Entonces aquí vas a encontrar en la capilla Las Calaveritas, amigos. Está ubicado en el kilómetro 744 de la Panamericana Sur, en el límite de Atico con pescadores. Son dos provincias que pertenecen, pescadores pertenecen a Camaná y Atico a Caravillí, aquí en el departamento de Arequipa. Son dos provincias que pertenecen a Camaná y Atico con pescadores pertenecen a Camaná y Atico con pescadores pertenecen a Camaná. Ahí estamos viendo imágenes de muchos santos patronos de diferentes pueblos, que digamos, ¿no? Y también las velas están prendidas, amigos. Apóstol Santiago el Mayor, Santiago de Chucó. Como están observando, aquí hay mucha coca y también hay muchísimas cocas. Ahí está una gaseosa Inca-Cola. Aguas, o sea, es un santuario, ¿no? Y los devotos vienen aquí y los traen de todo, amigos. Flores y también, ahí como están observando, flores. Algunos traen frutas, dulces, panes, gaseosas, cervezas, whisky. De todo, amigos. O sea, acá vas a encontrar de todo. Y también los amigos que vienen aquí a visitarlos en la salida, también hay un pozo, ¿no? Que contiene agua bendita y se lo llevan seguramente para sus negocios, para cualquier cosa, amigos. Es muy famosa, Calaveritas, ¿no? Ahí está Virgen de Copacabana, ¿no? Es muy famosa aquí en sur también, en sur del Perú. Que se encuentra en Bolivia, frontera con Perú. Allá por Desaguadero, amigos. Miren, yo soy devoto de Cruz de Mutupe, ¿no? Allá, que se encuentra en Lambayeque. Y, no, es muy bueno, ¿no? Yo en mi carro lo tengo su imagen. Y siempre voy donde junto con ellos, amigos. Muchas gracias, saludos a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien y espero que les haya gustado. Suscríbete a mi canal. Agradecer a todos ustedes a que se dieron el tiempo para ver los videos. Y regálenme un like. Gracias.